En un mandamiento nuevo estoy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, como yo os he amado, os améis también, como yo... con mucha delusión y esta meditación nos ha permitido también crecer en el alma, en el espíritu, comprometernos cada vez más y entender este misterio. de fe tan especial, de pura donación, de puro bajamiento que hace el Señor para comprender y animar nuestra condición humana, nuestra condición pecadora, pero también de hijos de Dios, que el Señor nunca nos abandona y nos olvida. Séptima estación. Lectura del libro de las remitaciones. Jesús cae por segunda vez. Te adoramos, oh Padre, y te bendecimos. Lectura del libro de las remitaciones. Yo soy el hombre que ha visto la miseria bajo el lápigo de su culo. Él me ha llevado y me ha hecho caminar en tinieblas y sin luz. Ha cercado mis caminos con piedras, sillares. Ha torcido mi sendero. Ha quebrado mis dientes con un guijalro. Me ha revolcado en la ceniza. Palabra de Dios. Ya la vamos, Señor. Meditación. La tradición de las tres caídas de Jesús y del peso de la cruz hace pensar en la caída de Adán, en nuestra condición de seres caídos y en el misterio de la participación de Jesús en nuestra caída. Esta adquiere la historia en la historia formas siempre nuevas. En su primera carta, San Juan habla de tres obstáculos para el hombre. La crucifixencia de la carne, la crucifixencia de los ojos y la soberbia de la vieja. Interpreta de este modo, desde la perspectiva de los vicios de su tiempo, con todos sus excesos y perversiones, la caída del hombre y de la humanidad. Pero podemos pensar también en cómo la cristiandad en la historia reciente, como cansándose de tener fe, ha abandonado al Señor. Las grandes ideologías y la superficialidad del hombre, que ya no cree en nada y deja llevar simplemente por la corriente. Han creado un nuevo paganismo, un paganismo peor, que queriendo olvidar definitivamente a Dios, ha terminado por desentenderse del hombre. El hombre, pues, es asumido en la tierra. El Señor lleva de este peso y cae y cae, para poder venir a nuestro encuentro. Él nos mira para que despierte nuestro corazón, cae para levantarnos. Oración Señor Jesucristo, has llevado nuestro peso y continúas llevando. Es nuestra carga la que te hace caer. Pero levanta, levántanos tú, porque solos no podemos reincorporarnos. Líbranos del poder de la crucifixencia. En el lugar de un corazón de piedra, danos un nuevo corazón de carne, un corazón capaz de ver. Destruye el poder de las ideologías para que los hombres puedan reconocer que están entretejidas de mentiras. No permitas que el muro del materialismo llegue a ser insuperable. Haz que te reconozcamos de nuevo. Haznos sobrios y vinculantes para poder resistir a las fuerzas del mal y ayúdanos a reconocer las necesidades interiores y exteriores de los demás. Haznos esperanza en medio de esa oscuridad para que seamos portadores de esperanza para el mundo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Darnos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos debes caer en tentación y líbranos del mal. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Señor Peque, trae misericordia de Dios, la 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 misericordia de Dios. Señor Peque, trae misericordia de Dios. Señor Peque, trae misericordia de Dios, la misericordia de Dios, la misericordia de Dios, la misericordia de Dios. Señor Peque, trae 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 misericordia de Dios. Gracias.